Bueno, este día, basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, yo deseo hablarles con este llamado, esta excitativa, abrámosle la puerta al Espíritu Santo. Abrámosle la puerta al Espíritu Santo. La Escritura dice así, La Nueva Traducción Viviente lo expresa así, Mira, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Esta Escritura es extraordinaria, es maravillosa. Bueno, toda la Palabra de Dios. Pero hay Escrituras que nos llaman la atención de inmediato Y queremos también, mediante el Espíritu Santo, entender con prontitud qué está diciendo, a qué se refiere, cómo encaja esa Escritura en mi vida. Y cuando yo hago énfasis, que abramos la puerta al Espíritu Santo, lo presento dado el principio de que estamos en la era del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, según el Evangelio de Juan, fue la promesa de Jesús. La promesa de Jesús ante la circunstancia que les rodeaba. Él a pocos días de llegar a ese juicio y a esa cruz. Y cada vez que Él refirió a sus discípulos esto que vendría sobre sí, los discípulos se angustiaban, se acongojaban, se preocupaban. Empezaron ellos o empezaban ellos a sumar valores, a pensar si había valido la pena dejar el oficio, dejar hasta cierto punto sin atenciones a la familia, por andar en las cosas de Jesús, por andar cerca de Jesús, y que ahora venga Jesús y diga, dentro de pocos días va a suceder esto. Y yo se los he dicho a ustedes, los profetas lo hablaron, y yo estoy, estoy listo para cumplir con todo eso. En San Juan, capítulo 14, les dice, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. No les voy a dejar huérfanos. Ya vamos al capítulo 16 de San Juan. No les voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar al Consolador. Les voy a enviar al Espíritu Santo. No hay día que el Espíritu Santo no estuviera con ellos o no esté con nosotros. Pero, todavía ellos no conciben exactamente qué es esto. Algunos preguntan, ¿acaso ellos no disfrutaban del Espíritu Santo? Sí, pero el Espíritu Santo en este caso lo disfrutaban como el Espíritu de Cristo en ellos. Cuando envió a los 70 y obraron esos milagros extraordinarios, hasta expulsando demonios, lo hicieron en el poder del Espíritu de Cristo. Pero ese Espíritu de Cristo vendría a manifestarse, a ser acto de presencia como el Espíritu Santo. Cuando ya Jesús ascendiera a los cielos. No les voy a dejar solos. Y la garantía que tendrían ellos es que independientemente del espacio donde se encontraran, iban a contar con la presencia del Espíritu Santo. Si hablamos de valores o de superioridad, esto era superior. Porque Jesús estuvo con ellos en la parte física, no podía estar en Jericó y a la vez en Galilea. Era su cuerpo. Aunque en algunos momentos los evangelios nos narran de algunos actos sobrenaturales que sucedieron con Jesús. Pero por lo demás, Él estaba supeditado a espacio. Pero el Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo operaría en Galilea, operaría allá en el Neget, operaría en cualquier espacio. Y eso me permite decirles hoy a todos ustedes que el Espíritu Santo está operando en este lugar. El Espíritu Santo está operando en este lugar. Mientras usted y yo hagamos la obra de Dios, el Espíritu Santo es nuestra seguridad en nuestra compañía. Al punto que no solamente sería algo externo, por decirlo, sino que lo introduciría en lo más íntimo de ellos. Ya San Pablo, entonces, dice, ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. ¿No saben ustedes que el Espíritu Santo mora en vosotros? Dijo el apóstol. Así que si usted le da vuelta a sus ojos, va a ver que el Espíritu Santo está dentro. Está en su interior. Alabe a Dios porque el Espíritu Santo no es cualquier cosa, no es cualquier espíritu. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad y Él mora, Él reside en nuestros corazones. Ahora, privilegio, pero a la vez responsabilidad. Porque es un privilegio saber que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero la responsabilidad es que Él esté satisfecho, que no esté contristado, que nuestra conducta vaya en relación a lo que Él es en nosotros. Y no podemos estar en dos aguas, en dos ambientes, al servicio de dos señores. Jesús fue claro. Nadie puede servir al trago y a Dios. Nadie puede servir a esto y a Dios. Así que usted y yo decidimos. ¿Ya decidió? Que el Espíritu Santo esté tranquilo, quieto, reposado en nuestro interior. Bueno, habiéndoles dicho esto, pasemos al versículo que les leí. Este versículo nos habla sobre una actitud persistente y la palabra persistente habla de terquedad, también es tenacidad. Vea usted, está ahí Jesús, tocando a la puerta, persistiendo. Parece que a Él no le incomoda estar tocando. Sí le va a entristecer que esa puerta, su sonar suene hasta el interior y que no haya ni uno tan solo que se disponga a abrir la puerta. Entonces, el texto reza, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Distíngalo, ¿quién es el que está tocando a la puerta? ¿Quién es? Es el Señor. Esto indica que Él está afuera y no en la interioridad de la iglesia. Esto es preocupante. Que hagamos iglesia, nos reunamos como iglesia y que Jesús no esté en la interioridad de la iglesia. Preocupémonos si nuestro culto no es inspiracional. Preocupémonos si nuestro culto no es dentro del contexto esperado de parte de Dios. Usted y yo estamos acá porque amamos su presencia. Estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nosotros, por lo que Él está operando. Y ahora que somos parte del pueblo de Dios, una de nuestras responsabilidades es precisamente celebrar culto al Señor. Pero que nuestro culto, cada uno de nosotros, garanticemos de que Él va a estar en la interioridad de la iglesia. Si usted lee desde el capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis, usted va a darse cuenta de que Juan señala de que Jesús está en la iglesia. Pero en este caso, al estar dentro de la iglesia, hubo algo que no le pareció y a Él tuvo que salir de la interioridad de la iglesia. Y afuera está ahora tocando la puerta deseando ingresar. Piense por un momento, pensemos por un momento. Esto indica que Él está afuera, no en la interioridad. Tiene el profundo deseo de entrar, de estar en medio. De que todos por igual pudieran decir, calla, delante de la presencia de Jehová. No me interrumpan porque yo deseo oír la voz de Dios. Sí me agrada verle, pero es más grato saber que estamos en la presencia de Dios con una disposición como adoradores que somos, que somos de Él. Y sabe que Él podía entrar nuevamente a la interioridad de la iglesia si alguno escuchara su voz. Él está interesado en todos los que conformaban la iglesia de la odisea. Pero al hacer un examen conductual del corazón de los miembros de la iglesia de la odisea, Él podía darse cuenta de que su presencia y los valores espirituales y todo lo que implica la vida cristiana No estaba en sus prácticas, no estaba en su conducta. Y entonces dice, si alguno escucha mi voz, este era un punto de partida para ingresar. El resto podía ser que estuviera con indiferencia. Pero si uno estaba dispuesto a abrir su corazón, por ese Jesús se ingresaría. Nuevamente a la interioridad con uno. No está Él, digo otra vez, ignorando que Él ama a todos por igual y que Él desea mostrarse a todos por igual. Pero esta es una actitud de voluntad del creyente. Si el creyente desea más proximidad con Él, depende del creyente, porque Él está dispuesto. Si el creyente quiere solamente que se le humedezcan sus dedos de los pies, esa es cosa del creyente. Pero si el creyente quiere que el agua llegue a las rodillas, es posible que lo logre. Pero si el creyente quiere que llegue a los lomos, esa es cosa particular del creyente. Allí hay un ángel al frente de la iglesia, estimulándolos, buscando crear conciencia del lugar donde nos encontramos o se encuentran y ante quién se encuentran. Pero Él dice, si alguno lo hace, yo voy a entrar. Sé que este pasaje se ha aplicado para servicios evangelísticos dirigidos totalmente al pecador. Es válido. Pero este mensaje es para la iglesia, es para el creyente. Entonces, Él lo que está viendo es si puede crear interés por su presencia en los que están en la interioridad del templo. Y si hay alguien que está con ese interés por ese único, Él va a hacerlo. Y Él tiene diferentes formas para llamar. Ahora, con la pandemia, ha sido un llamado fuerte, pero la gente no lo ha entendido. Este es un juicio que la gente debería de entender, que es algo que Dios lo está usando para llamar. Yo no voy a entrar en términos o conceptos que puedan entristecernos, pero sólo decirles que los métodos de Dios muchas veces no se entienden en el momento. Dejemos pasar el tiempo y diremos, Señor, no entendí el tiempo de tu visitación. No me di cuenta que a través de esto me estabas diciendo, no te preocupes, yo estoy contigo. No me di cuenta que me dijiste, vamos a salir juntos de esto, porque en toda angustia de ellos, Él también es angustiado. Vamos a salir de la pandemia, vamos a salir juntos y todos vamos a tener alabanza de gratitud para Dios. Vamos a salir saltándonos, vamos a regocijar, porque todavía tengo proyecto directo contigo o con mi iglesia en la tierra. ¿Por qué Jesús estaba afuera y no en la interioridad de la iglesia? Esta es una buena pregunta. Porque ellos sobrevaloraron lo material. La ciudad de la odisea era una ciudad prósfera. Su lugar geográfico fue desarrollado y aprovechado. ¿Y cuántos podían pasar o entrar a la ciudad? Se supone entonces que los ciudadanos eran personas que no les faltaba nada. Y aunque muchos de ellos pertenecían a la iglesia, pero las cosas de la vida, el afán de la vida, el hacer más dinero, contrarrestó la pasión espiritual, el deseo de adorar y de alabar a Dios. Parece que habían caído en algo que muchas veces nosotros escuchamos. Cuando nos arrodillamos o cuando vamos a orar, alguien viene y dice, ¿y qué tiene problemas, hermano? ¿Por qué? ¿Lo veo orando? Es que la gente ora siempre que tiene problemas. Es que la gente ora siempre que tiene calamidad. Pero esta iglesia no estaba en calamidad. Esta ciudad y los miembros de la iglesia no estaban en calamidad. Pero vea entonces lo que el Señor Jesús les dice. O antes, el versículo 17 dice, pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada. Pero no te das cuenta de que eres un pobre ciego, desdichado y miserable y que estás desnudo. Este mensaje usted lo conoce más por cuanto no eres ni frío ni caliente, ¿verdad? Entonces ellos podían hacer, hermanos, que su vida espiritual fuera cómoda. Que todos sus deseos ellos los relacionaban al trabajo, a las conquistas, a los resultados laborales. Y que ya no tenían la actitud de venir y decir, gracias, Señor, por el trabajo que hoy me diste. Si no fuera por este cerebro. Si no fuera por los contactos que tengo con Bukele. Si no fuera que vamos a tener mayoría en la asamblea. Hermano, todo esto puede ser fantástico. Amamos las amistades, respetamos a las autoridades y así tiene que ser nuestra conducta. Pero no exageremos. Si Dios no está, no hay nada. Eres un miserable, eres un desventurado, eres un pobre ciego, esto eres lo que eres. Y no lo ha entendido, le dice Jesús. En segundo lugar. Este versículo nos habla sobre una actitud de espera de parte del Señor. Él está ahí, toca y espera. Sabe que Él no va a violentar la puerta. El que escucha y examina su necesidad la va a abrir. Eso es lo que estaba Él, con esa expectativa estaba Él. Bueno, alguno va a decidirse, alguno, más de alguno va a abrir la puerta. Va a entender que no está bien como está. Ha perdido gratitud. Ha perdido reconocimiento de quién es el que produce y otorga las cosas. Entonces, si lo hace, Él va a entrar. Pero como dice alguien, es cierto que Dios es soberano y está en la soberanía de Dios. Pero da lugar a que el ser humano haga uso de su libre albedrío. O sea, Dios desea salvarnos a todos. Pero Él no quiere imponerle la salvación a nadie. Él no quiere imponer el perdón a nadie. Él va a perdonar al que desea ser perdonado. Él va a salvar al que desea ser salvo. Fíjese que yo no quería ser salvo, pero a Dios se le ocurrió salvarme. No, hermano. Es decisión personal. Si usted quiere servir a Dios, es su decisión a la invitación que Él le está haciendo. Pero si usted no quiere, no lo haga. Pero eso no, no está proyectándonos a un buen futuro. Por lo tanto, Él respeta el libre albedrío. Por último, este versículo nos habla sobre una disposición noble de parte del Señor. Fíjese que dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Inmediatamente Él se presenta como un anfitrión y estaba invitando a una cena. Y sabe que se dice que esta cena tenía que ver con la comida principal de ellos. ¿Cuál es la comida principal de nosotros en El Salvador? ¿Cuál es? Bueno, yo digo que antes era el almuerzo. Antes. Pero cuando entró la jornada única y cuando en la escuela el día lo partieron a un turno, a tres turnos, los que íbamos a la escuela, yo todavía, para que vean que ya estoy entrado en años, a las doce salíamos de la escuela para regresar a las doce. Entonces comíamos en casa y se supone que era la comida valiosa. Pero ahora con esos cambios, ahí va la gente con un sándwich o por eso aparecieron las comidas rápidas, las ventecitas por un lado y por otro. Pero cuando llegamos a la casa para la tarde, sálvese quien pueda. Queremos una mesa, porque es la comida principal hoy, la cena. Pero Jesús va más allá de eso. Los está invitando a la comida principal que Él tiene, es la cena. Pero le va a poner tanta comida. Entonces no es una comida, una cena a la ligera, a la rápida, como dicen. No, no, mire, pausado. ¿Verdad? Ya está allá la comida, todavía no se ha develado. Y nos están metiendo agua, ¿verdad? ¿Quiere una sudita? En el buen sentido. ¿Quiere tomar algo? Y allá en su interior dice, ya me quieren panzar de agua, si yo a comer he venido. Es que no hay prisa. No, 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 a lo que Él está invitando es a un momento de relax, a un momento de conversación. ¿Cómo ha estado, hermano? ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal su trabajo? ¡Ah, qué bueno que Dios nos ha guardado! ¿Desea tomar algo? ¿Tiene café? Ya vamos entrando en confianza. Sí, sí, sí. Tamaña cafetera, hermano. Y ahí está la variedad. Quiere colombiano, quiere salvadoreño, quiere costarricense, el que usted quiera. Ah, ya quiere, ¿cómo le llaman al que le ponen leche? ¿Ah? Un látex. Capuchín. Y ahí está. Y como ha entrado en un momento tan maravilloso, ya no está pensando en la comida, aunque en olor. Sale de la cocina. Bueno, dice ya el anfitrión, creo que es hora de comer. ¿A qué hora empezó la reunión? A las siete de la noche. ¿Y qué hora es ahora para la comida? Son las once. A esa cena está invitándome. No hay horario. No hay horario. Así que el Espíritu Santo nos dice, cuando vayas al templo cristiano, hoy por pandemia te estás acostumbrando a una hora. Pero pasado esto, sin límite de tiempo, ¿oíste? Porque yo tengo mucho que darte. Yo tengo mucho que puedes disfrutar conmigo. A esa comida. Es que él está invitando. La comida principal. Una comida con tantos sabores para los que abren la puerta. Yo no sé cuál es su condición hoy. Si hablamos de familia, lo que se espera es que el esposo abra la puerta. Cabeza de hogar abra la puerta. Como familia eso, pues, siguiendo esa figura, ¿verdad? Pero, viene él y le dice a la esposa, ¿qué no has oído que están tocando vos? Anda a abrir. Entonces, ella va. Ahora ella es la que abre la puerta. En el campo espiritual, permítanme decirles, que cualquiera que abra la puerta de la familia, pero si alguno, dice, abre la puerta, si alguno, sea el esposo, sea la esposa, sea un hijo, sea una hija, porque muchas veces la presencia de Dios y el servicio a Dios no lo ha llevado el esposo, no lo ha llevado la esposa, lo han llevado los hijos. Entonces, aquí nadie está eliminado, nadie está puesto a un lado. Él está diciendo, si ese eres tú, es válido. Abra la puerta. ¿A quién le está diciendo? A la iglesia. Que cada uno de nosotros tengamos esa actitud. El mensaje a esa iglesia finaliza con las siguientes palabras. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Abramos nuestro corazón a él. Amemos su presencia. Estimulemos con buenas acciones y actitudes al Espíritu Santo, quien mora en nosotros. ¿Hay alguno hoy que va a abrir la puerta de su corazón? Este mensaje es para usted, creyente. ¿Siente usted que las cosas en su vida espiritual van bien? ¿O ha pensado que es en vano estar donde está y haciendo lo que le piden que haga? Que usted tiene otra forma para hacer las cosas y no como el pastor o el líder le ha dicho. Todo eso son elementos que causan incomodidad al Espíritu Santo. Si usted es uno de los que desea comer de la mesa del Señor, abra su corazón. Póngase de pie. Si tiene una palabra de confesión, confiéselo a Jesús. Hay algo que ha ofendido al Señor de su parte. Aproveche hoy la sensibilidad que el Espíritu produce o provoca y que de este lugar salga con la seguridad y la conciencia de que el Señor está con usted y estará con usted hasta que nos meta en la eternidad para siempre. Cantemos el canto, amamos su presencia, hagámoslo con ese sentir en nuestro corazón que su presencia es lo más importante, no las cosas. Si Dios le ha dado cosas, bendito sea su nombre. Si Dios le ha prosperado, bendito sea su nombre. Pero la razón de usted y la razón mía no son las cosas, es la presencia. Levante sus manos y dígaselo. Así es. Vamos, dígalo. Vamos, dígalo. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Dios, Señor. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Eres tú la razón de mi vida Eres tú la razón Para estar aquí eres tú la razón Padre yo bendigo a tu pueblo Aquello que ves en nosotros Que no es grato a tus ojos Apártalo Quítalo Y perdónanos Por esos hábitos, esas costumbres Esas actitudes Que de alguna manera nos identifican con la vida pasada Queremos deleitarnos con saber que somos tu pueblo Que somos redimidos Que has perdonado nuestros pecados Y que nos, nos has denominado reyes y sacerdotes Gracias Padre Y uno de los bienes O un bien que deseamos Desde luego es tu presencia El cuidado Tu conoces el corazón de cada uno y la realidad y el estado Padre Abre los cielos sobre todos Bendícenos Y bendícenos a todos por igual En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo Gracias 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 Por estar en nosotros Y por bendecir nuestras almas En el nombre de Jesús Amén Amén Que Dios los bendiga Amén 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 Amén